Termina la práctica 2 del Gran Premio de Arabia Saudita y Red Bull ha dominado seguido por Fernando Alonso de Aston Martin. En los primeros minutos de la práctica Checo Pérez dominaba sobre Verstappen. Durante los siguientes minutos el piloto holandés comenzó a hacer tiempos impresionantes. Fernando Alonso sorprende a Checo Pérez para posicionarse en el segundo lugar. Aún así los tiempos del piloto mexicano son muy constantes y parecidos a los de Max Verstappen. Ferrari no pudo con Red Bull terminando en noveno lugar Leclerc y décimo lugar Carlos Sainz. Lewis Hamilton terminó en onceavo lugar con un furioso Toto Wolf. Checo Pérez ha dado unos tiempos impresionantes con Tan Kieno, siendo el piloto más sólido del GP de Arabia Saudita. Buenas noticias para Red Bull aunque los rivales se acercan. Buenas noticias para Red Bull.